Bueno, ok, es bueno, ¿no está mejor? Pues sí, como sea, personalmente yo amo a David Stupid Rule, pero entiendo que si baneas Final y baneas Dreamland puede ser complicado Claro Pero sí, bastante bien, te dicen las Omegas de Gales Claro Realmente, buen trabajo, buena producción, me encanta esto de aquí, la verdad se rifaron, eh Excelente, sí, muy bien, muy buen el trabajo de los LCA, que es la comunidad de Amiibo, ¿cómo se llama? La comunidad de Amiibo, ¿no? Sí, la comunidad de Amiibo, muy bien por ellos Y realmente demostrando que, pues, realmente, o sea, dejando de lado que estamos apenas empezando en 2018 Este va a ser uno de los mejores eventos de 2018 que ya hemos tenido Y me puedo precipitar a decir eso en enero, definitivamente lo es Sí, vamos a tener, vamos a regresar al match Oh, sí, claro, perfecto ¿Qué te dije? Dinos Maki, Jigripo Y adivina, que es un personaje con un buen grab y, claro Y claro, exactamente Sí, un disjoint justamente Ahorita veo que a Puffy le va a costar trabajo porque son de los peores matches para Jigri, ¿no? Sí, claro Este, Lucina y Cloud Y todo se va a, todo se va a ver de qué tan buen neutral puede jugar Nalga para habilitar de lo resto Uy, pues, estudiaron allá Jigripo Sí, también, Nalga también sabe regresar bastante bien, o sea, no, es como que sea un problema muy grande de él Uy, el Zod Heimaker que pegó el Reverse Hit y tirando a otro, ¿por qué no? Sí, claro, a ver qué, ¿a qué le pegas? Y vemos a Dinos Maki ahí en pos, en una problemática Mira, de nuevo otro, pues, para salirse de las ventajas Uy, ahí lo pudo castigar un poco mejor, pero solamente le saltó un Fawars Maki Se puede ir ya con el, no, tal vez a Lucina que es la que menos daño tiene Sí, vamos, vamos a ver un poquito más Uy, aquello punch, nada más corrió y lo tiró Solamente corrió y se lo aventó y ya Lo que te decía precisamente, porque Lucina era la que menos daño tenía Y a Cloud lo pudo pasar Y a Cloud, sí, ya, ya era para tomar un stock Sí, así es Sí, vamos a ver bastante, un, más, conversiones bastante explosivas de parte de Man, de, perdón, este, Nalga y Puffy Sí, claro La costumbre de ver a Manzano y Nalga con estos mismos personajes Así es, ¿no? Claro, y sí, sí Uy, el Tid va a tomar a Cloud y dice, ok, matas a mi compañero llamado a tuyo Exactamente Uy, cuidado Cuidado, cuidado, no le pegues a tu amigo, a Jigglypuff, como, si le quitas, este, tres cuartos de su vida es un, es un Fawars Maki hacia abajo, ¿no? Exacto, sí, realmente Ya ni la mitad como Game & Watch, tres cuartos Uy, está muerto, sí Es el problema con Mag, incluso hay muchos personajes con Doughtills, principalmente los personajes con espadas como Lucina Y hace rato que estaba echando unas Friarles con Ravelec Me hizo lo mismo con Robin y me meto de dos golpes Te sacó Daunte y tipo, sí, como no haces sweet spot en the edge, puedes pegarte Así es, y bueno, ahí tenemos a Puffy sacando con un backer la segunda stock de Pazwinski, ¿no? Y bueno, ahora a ver que como se las ingenian, yo creo que... Si yo veo a Nalgas tirando dash attack a forward smash, una y otra vez, pero pues si funciona, ¿por qué dejar de hacerlo? Claro A roll, a la tit Si algo no está roto, ¿para qué arreglarlo? Si hay un pequeño error de comunicación, Mankai consiguió los ya Uy, qué bueno Aquello punch en línea, ese era un stock Bien pudo haber tirado un down hit y castigarda Sí, el down hit le hubiera sido una mejor idea Tal vez no quiso... A lo mejor creyó que se iba a ir un poquito más arriba y no iba a entrar así en true Back en problemas Muy bien, ahí Puffy, me encanta la presencia de Puffy ahí justamente para decir Aquí amigo, yo te salvo Multi-jabs Muy bien, ahí saliéndose el multi-hit de este signo curioso Curen Y fans de este tipo, un juego bastante dominante de parte de estos Louters, ¿no? Sí, claro, los Louters se revelan y como tú dices, cada uno tiene sus herramientas para matar, se les teme bastante Uy, ese Shitbreaker acabó con este Iggy Pop Qué buena presión de nalga Uy, casi se va ese Dirt Max Muy bien, ahí obligando a la que madre de limit, muy bien ese Backer, ese ya no regresa Ya no regresa Ya no volvió, tiene otro Stock, eso es lo bueno Pero también perdió el KO Punch, entonces Todo va a ser cuestión de que también dejen aterrizar a este Cloud No tienes Ato, vamos a ver a Puffy, buscarlo Oh, si quise ir por todo con ese Down Smash Este Down Smash es mortal para dos, vamos a ver el Comeback de Guren Iggy Pop, ¿está en porcentaje de muerte? Bueno, ya está limpiado según yo ese Down Sí, claro Uy, qué buen Drift, qué buen Drift de parte de este Guren, 134% es posible, veremos Comeback Uy, 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 cuidado Muy bien ahí decidiendo no te quedar para evitar el... Puede irse de un Tilt de Dirt Max, nos saca de stage el Backer, sí, el buen Vaquero Sí, muy buen Vaquero, 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 Vaquera, Vaquero Y sí, definitivamente es como desde melee la herramienta con la que también puede matar Jigglypool, el Vaquero Y obviamente el rest, pero bueno, aquí el rest ya está un poco más nerfeado Sí Deja, ¿me hago un par de preguntas? Oye, oye, tendrás más aguas que ya se me va a acabar la mía Pues bueno, yo creo que es Losers, top 32, así que la cosa sería dos de tres Entonces vamos a tener aquí este El segundo juego, no estuvo tan mal Si veía venir el comeback pero estaba bastante complicado Solo les falta cuidarse un poco más De Nalga, a mi parecer Enfocarse en uno de los dos, sea en Nalga O en Puffy y abaratárselo Si definitivamente porque los dos juntos Son un total peligro Bueno en general casi cualquier pareja de dobles Que tenga una muy buena sincronía En este caso obviamente Puffy y Nalga Tienen que ser muy peligroso Cuando están juntos Pero incluso ya cuando los disparas a veces es un poco más fácil Uy, 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 ese Uy, ok Estuvo bastante interesante Vamos a ver si consigue un poco más de edgegap Y como te digo creo que se dieron cuenta Y dice, uy, si ve que Toma el venido hypeándose incluso yo No es que eso iba a ser La jugada de la semana Del mes y del año probablemente Uy, sin llegar Muchas gracias Este... Y muy bien Vamos a ver los tits Otro tits En dos stocks el equipo azul Ahora vamos a ver como es que se las ingenian para sacarle Y falló ahí a Puffy un poquito La distancia del forward smash hacia abajo Pero estuvo bien, eh Sí, muy bien realmente Ahora vamos a ver como es que... Uy, ok, el up till No es suficiente Otro forward smash, eh Vamos a ver si consiguen el gimp en alguien No Ahí Pavinsky aguantando un poquito más Aguantando un poquito más Un escudo Uy, ah mira Despegó el counter en vez del up, del up till Finalmente este... Este nalga tiene un Dirtle Mag bastante peculiar, ¿no? Sí O sea, tú que eres Dirtle Mag Sabrás que está jugando... Muy poco ortodoxo, ¿no? Sí, realmente como que está yendo a lo... A lo fancy o a lo... A lo forgloreano, casi 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 incluso, ¿no? Pero pues el nivel de mindgame y de neutral que hay atrás de eso Así es, ¿no? Para que funcione, ajá La gente que se supone bien a competir aquí como Dirtle Mag Ya tiene como que un estilo definido Y hacer esto en torneo incluso, pues, está sirviendo, mira Sí, porque... Sí Porque sabes que no se lo esperan Es un estilo de juego distinto Y... Y toma Y no solo con más, realmente O sea, creo que incluso si lo intentas con otros personajes forglorianos como Mario Este... El Capitán Falcon no tanto Incluso Cloud Oh, Downer a Downer Sideby, por un momento vi el rest, ¿eh? Entro después del golpe suave de... Uy, se fue así Yo creo que si hubiera sido Cloud me lo hubiera llevado Yo sé que no llego, entonces me lo hubiera llevado Lo va a agarrar, entonces se va a ir con el Knockout Va a ir el Gimp, el Gimp, ¿no? Ah, no, muy bien Monda fuerte Ah, no, no es Monda fuerte Porque no trae... no trae su... Es Carla Morrison Andale, ahorita es Carla Morrison Ok, vamos a ver... Uy, y Puffy mandando a Nalga a la Blast out... Bueno, indirectamente Uy, no hubo rest, no hubo follow Ahí está, ahí está Le va a soltar un golpe, no Ok, perfecto Muy buena match realmente Yo creo que ya acabaron, ya fueron 2-0, ¿no? Creo que ya fue 2-0 No, no, no es Monda fuerte